Salud, Nizhan Chicta, Harkana Chikpahmi, Derechun Chikuna Kachkan, Chayraikum, Tribunal Constitucional Oasi, Tabaco, Hinalyata, Cigarrillo Kunapaj, Impuesto Chaneng Yapaeja, Constitucional Si, Imaynampi, Manas, Ñacarichinchu, Empresa Kunapaj, Hinalyata, Comercio, Nizha Kunapaj, Derechunta, Chayinalyata, Principio de Legalidad, Hinalyata, Reserva de Ley, Nizha Tapas, Manas, Usuchinchu, Expediente 00089-2015-PA-TC, Yupaypi, Nimizhan Manjinam, Amparo Jatipaita, Manajis Pichisjacuchu, Kaitam Churarjusha, Global, Laichr, Perusa, Ministerio de Economía, Hinalyata, Finanzas, Mef, Chayinalyata, Sunatpa, Kuntrampi, Colegiado Williakaikamusha, Sigarriyukunapa, Hinalyata, Tabacukunapa, Haikusha, Kaskantaharuazhakus, Decreto Supremo 0178-2004-EF Yupayuan, Colegiado Williakaikusha, Decreto Legislativo 980-Hinalapaininguan, Leijinas Sayarin, Colegiado Williakaikusha, Kaitikraza, 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 Kami, Pisichinapa, Amanya, Lumpaita, Tabakunishata, Runakuna, Pitanankupak.